Y hoy vamos a iniciar esta entrega conociendo más sobre Nelson Barrera, un dominicano que ha dedicado la mayor parte de su vida a trabajar con reciclaje de metales. A partir de estas piezas realiza auténticas obras de arte que incluso han participado en numerosas exposiciones artísticas. De esta forma no solamente contribuye a la protección del medio ambiente, sino a la creación cultural y artística de nuestro país. Paola Baez estuvo con él y nos cuenta. Se conoce como arte al medio por el cual las personas expresan sus emociones y su percepción del mundo a través de distintos recursos. Entre ellas, las artes plásticas, que son un conjunto de técnicas utilizadas para la elaboración de obras artísticas en las que el individuo pone su creatividad en acción. Es el caso de Nelson Barrera, un dominicano oriundo de la provincia de Valverde Mau y quien desde muy joven contó con una extraordinaria habilidad para crear magníficos objetos artísticos. Desde que yo tenía 12 años, en un viaje que yo di de vacaciones aquí a la capital, visitaba a mi tía. Ella me llevó al Museo de Arte Moderno. Ahí empezó el hechizo del arte, diría yo, en mi ser, en mi espíritu, que yo vi arte por primera vez. Nelson asegura que sin lugar a dudas, este fue un momento crucial en su vida, el punto que encendió la llama del arte en él y que se ha convertido en 35 años de trayectoria llevando magia a través de sus creaciones. Hasta que llegué en el tercer piso, había una obra que ha sido, diría yo, mi hechizo, que es una obra del maestro Iván Tobal. Y esa obra, verdad, que me conmovió mucho porque cuando la vi, empecé a llorar, me enqué de rodillas. Y yo le dije, tía, ese soy yo, ese soy yo, ese señor me robó mis sueños. Y qué sé yo, y de ahí quedé como impregnado de arte, hechizado, diría yo, que no me he podido zafar de ese hechizo, de la magia del arte. Y no sabía que lo tenía en las manos. Mientras iba creciendo, se sumergía aún más en un mundo que él sentía desconocido. Exploraba al punto de comprender que ese acto inocente en su niñez era arte. Siempre hice esas piezas y esos dibujos desde niño, porque recuérdate que en esos campos mandaban a los niños a aprender un oficio, a un taller de banistería o de mecánica o a un sastre. A mí me mandaron, me tocó a un taller de mecánica. ¿Qué resulta? Éramos muchos muchachitos, muchos niños, y en vez de yo ponerme a trabajar y que desarmé un carro o un tractor, yo lo que veía eran piezas, veías animales con todas esas piezas. Luego de este primer encuentro con el arte, inició su carrera de artista ayudando en un negocio familiar de impresión. Mi primer pasito en el arte fue la imprenta como diseñador gráfico. Ahí yo diseñaba logos, diagramaba la revista Leoncito de León Jiménez, trabajé con la publicitaria Jonas Rubicandamari, y todos los diseños gráficos de la imprenta en ese entonces yo era quien lo hacía. Barrera, buscando desarrollar sus técnicas con más profesionalismo y hacer de esto un trabajo más pulido, se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes y estudió publicidad en la Universidad APEC. Luego, se trasladó a Cuba para realizar distintos talleres, entre ellos, la restauración de obras artísticas. Durante este proceso, Nelson Barrera dice contar con el apoyo de sus familiares, y a pesar de que algunas personas no entendían su manera de expresarse, encontró personas en su camino que lo ayudaron a crecer aún más como artista. Culturalmente la gente no lo asimilaba, no lo veía, pero yo sí lo veía, pero desde ese punto de vista. Entonces, la gente lo ignoraba eso, pero yo tenía esa fe grande en mí, que yo sabía que eso era algo innovador, que eso era algo diferente a lo que todo el mundo está acostumbrado a hacer. Esa curiosidad y ese deseo de aprender y también de estudiar, porque Nelson siempre ha investigado. O sea, para llegar a tener una obra como la que tiene, es un producto de una investigación, porque Nelson, por ejemplo, de la pintura pasa a la escultura. El talento sumado a la pasión por el oficio, es que es el buen artista. Entonces me di cuenta que con poco esfuerzo, Barrera trabaja. A Barrera tú le das una idea, o él tiene su idea, pero tú le empuja un poquito y él trabaja y logra hacer cosas maravillosas. Es aquí donde el artista Nelson Barrera pone su imaginación a volar, plasmando su amor y esfuerzo en cada obra de arte. Una de las características más interesantes que tiene Nelson Barrera como artista, es la de combinar piezas recicladas de metal, fusionándolas con otros elementos, promoviendo con esto la conservación y sobre todo la protección del medio ambiente. El reciclado yo lo he retomado porque es una manera como de, yo me sensibilicé, ¿verdad? Por una vez que vi a alguien tirando basura a la calle y precisamente a un niño al lado de su padre y el papá no lo corrigió. Entonces desde ahí es que estoy trabajando el arte reciclado, para dejar un aporte a la naturaleza y al medio ambiente y yo como ser humano aportar a mi planeta. Sobre el asunto del reciclaje, de cómo un objeto que se deshace, a alguien lo votan, se convierte en una obra de arte. Es lo que los franceses le llaman le jet trouvais o el objeto encontrado. Eso es lo que está haciendo Nelson y tiene una gran imaginación y cada día se le ocurre algo diferente. Entre sus exposiciones más destacadas están la reinvención de los metales, la resurrección de la materia y la rebelión de los metales, cuyo objetivo principal era incentivar y educar a la sociedad a través del arte con obras artísticas hechas a base de materiales inservibles. El arte es invaluable. Fíjate que está reconocido en la historia, jóvenes artistas que no fueron apoyados jóvenes, tuvieron poca producción y al tiempo, al cabo de un siglo quizás, el mundo descubrió que era un gran artista. Bueno, hacer arte lo más difícil es lo económico. Tú sabes, porque, como te digo, se necesita invertir, se necesita tener los recursos, sin los recursos no podemos hacer nada. Y yo lo he hecho a puro sudor, como te dije, a puro sacrificio. Me he reinventado, me he hecho fuerte en cuanto a eso. El arte forma parte fundamental en el desarrollo de la sociedad. Cada día más personas se interesan por esta manera tan peculiar de expresarse de forma sublime. Hoy día, Nelson Barrera se ha convertido en sinónimo de esfuerzo, dedicación y un verdadero ejemplo a seguir. Queda confiar en que más dominicanos y dominicanas se unan a realizar actividades como estas, que no solo ayudan al crecimiento personal y cultural, sino también a la protección del medio ambiente. Me siento como que es un compromiso con la sociedad, porque cuando tanta gente admira algo, quiere decir que es innovador y es impactante, ¿verdad? Que innoblece la población.